Hey chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vengo a traeros los resultados del concurso de mi skin navideña La verdad chicos es que me habéis enviado así como 500, 600 skins, no estoy seguro pero han sido un montón La verdad que ha sido muy difícil elegir a los ganadores, he tenido un montón de dudas, un montón de dudas con varias skins que me encantaban Pero bueno, al final aquí tenemos a las ganadoras En el puesto número 3 tenemos a Davito14 con este pedazo de skin que ha hecho sobre mi personaje Y si os fijáis ha añadido algo que me ha encantado y de hecho ha sido lo que le ha dado el puesto número 3 que es esa barba de personaje azul Me ha encantado, la verdad es que me ha enamorado sinceramente Y está muy bien hecha en general, el traje de Papá Noel es correcto pero sinceramente como dije que creía algo original Pues una skin de Papá Noel no iba a ser la gana ahora, ¿no? Así que pasamos con el puesto número 2 En el puesto número 2 tenemos a Alejandro15 y Alejandro ha hecho si no me equivoco unas 9-10 skins Han sido todas muy originales y por eso se ha ganado este puesto O sea, me ha llegado a hacer skins desde personajes de chocolate, galletas, árboles de navidad, duendes de navidad Bueno, en fin, os dejaremos su twitter en la descripción por si queréis ver algunos de sus trabajos Enhorabuena por este puesto número 2 Alejandro Y en el puesto número 1 tenemos a Madion, esta chica ha hecho dos skins increíbles que le han dado este puesto de ganadora en el concurso Elite 2015 La primera skin que ha hecho ha sido Oli en pijama, es mi personaje vestido de pijama obviamente Con colores azul, verde, rojo y me ha encantado la combinación, parezco un helado y chupete, me ha encantado Y por si fuera poco también ha hecho a mi personaje como si fuera yo, mi personaje humano Y por la parte de atrás de su skin tiene como mi personaje también bordado en el jersey Es increíble, de verdad, te mereces un montón este puesto y enhorabuena Me gustaría chicos también hacer una pequeña mención a aquellas skins que han estado a punto de tener este puesto en el podio Pero no han llegado porque las otras he considerado que se lo merecían más Tenemos a Bagnet con esta skin parecida, no sé, me recuerda personalmente a la chaqueta del Rubius Pero es una skin muy bonita de mi personaje vestido de invierno Como sabéis no tiene por qué ser navideño, no, pero invierno podía ser Es bastante original, los colores molan un montón y te has ganado esta mención También tenemos a Nahua Alamo con esta skin de mi personaje con un jersey navideño A mí me recuerda personalmente a las típicas cenas familiares en las que tienes que llevar un jersey que te ha hecho la abuela Pues eso es, ¿no? Y me ha gustado un montón, así que también te ganas esta mención Tenemos también a mi colega Genau que nos ha hecho esta skin de mi personaje sujetando Bueno, mi personaje elfo sujetando un regalito y que mola un montón y es muy graciosa También te ganas esta mención Chechu J Rico nos ha hecho esta skin de elfo navideño que me ha molado demasiado O sea, la verdad es que los brazaletes y las rodillas de las piernas te han quedado increíbles Me ha gustado muchísimo y por supuesto también te has ganado esta mención especial Por último pero no menos importante tenemos la skin de Ruben FT Que es una skin de Oli hecho muñeco de jengibre navideño y mola muchísimo Me ha gustado un montón, es súper original pero aquí tienes tu mención Porque obviamente no he considerado que debería ser la ganadora Y recuerda chicos que si queréis también alguna cuenta, no os ha tocado el concurso Pero tenéis algo de dinero y queréis compraros una cuenta premium de Minecraft En la descripción tenéis un link en la cual os lleva a la página de GeoSat Donde hay cuentas de Minecraft premium bastante baratas Nada más, espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima ¡Chao!